Fua compa, es un re calor ¿Tomamos un tereré? Quiero tereré , tereré , tereré Frio , quiero tereré , tereré ¡Frio! Quiero tereré , tereré , tereré ¡Frio! Pa' el pico , pa' el aporte Quiero tereré , tereré , tereré Frio , quiero tereré , tereré Frio , quiero tereré , tereré Pa' el pico , pa' el aporte A mi me gusta su faderita con un placito de parabo La llogo a la placita con la jabba de hielo y agua Pa' m'na su cintura y guaranía y ella me habla Y yo me pongo loco cuando yo me hice coma Ah, rojo y jugué Está más rica que la chifra y el Teredé Teredé, J-P-T-I Quiero Teredé, 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 Teredé Quiero Teredé, 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 Teredé Frio, pa' el pico, pa' el aporte Quiero Teredé, Teredé, Teredé Frio, quiero Teredé, Teredé, Teredé Frio, pa' el pico, pa' el aporte Yo probaré, estoy muriendo de sed La tolia está más a처�erá En la pared El menor del turrito con la tiriti toma clases Así como tomamos el Teredé idle tiradorntando style la mía Ay, lo mío con más anti gira Pero por ahora a mayor olor no me Хорошо Quiero Teredé, Teredé, Teredé Quiero Teredé, Teredé, Teredé Quiero Teredé, Teredé, Teredé Quiero Teredé, Teredé Quiero Teredé, Teredé Va épico, va el aporte Va épico, va el aporte Va épico, va el aporte